Desesperada Por un amor Angustiada Solo hay dolor Nadie me comprende Estoy peor Lo amaba yo tanto Y triste me dejó Siento un vacío en mi alma Decepcionado siento el corazón Siento el corazón Completamente estoy Sola, sola Nuevamente estoy Sola, sola Completamente estoy Es que es imposible Callármelo Que nunca te fueras Y amarte siempre yo Decepcionado Decepcionado Traigo el corazón Que ya estoy Ya estoy vacía Completamente estoy Completamente estoy Sola, sola Nuevamente estoy Nuevamente estoy Sola, sola Completamente estoy Completamente estoy Lo que sea work la vida Lo que sea Lo que sea Que ya対 Lo que sea Es que